Y que me pasó, que eras tan linda, y casi un ángel Y en donde fui, creyendo en mi, y se acabó Y que nos pagues y sigues con la mentira que me dice Porque todos los muchachos de la calle te enamoran Corres a los de estos individuos que te mandan Ese cariño que te daba pesadillas, de los foros que te envía Como una gente te envía, ahora un sueño, ahora solo vivo, vivo, solo vivo, desafía Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, y casi un ángel Quiero confundir, creyendo en mi, y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño El corazón se marchitó Como tú El cariño se acabó Igual que tú Tanto cariño Tanto cariño Ese cariño Que te regalé Pero me vuelves en este momento ¿Qué pasó con tu amor? ¿Con tu cariño? ¿Dónde vas a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Con tu cariño? ¿Dónde vas a parar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu amor? ¿Con tu cariño? Vuelve a parar? ¿Dónde vas a parar? ¿Con tu cariño? ¿Con tu cariño? ¿Con tu cariño? ¿Y qué pasó?